qué tal amigos peleones ya llegaba afortunadamente los días transcurren y hace bien poquito que vimos pelear a davidson figueredo y de nuevo está aquí otra vez para defender el cinturón del peso mosca y ante quién pues nada más y nada menos que ante el bebé asesino ese brandon moreno luchador mexicano que afronta pues con toda la ilusión del mundo el que va a ser este combate y de eso quiero hablar pero antes dejarme un inciso aquí tengo mi libro el que escribí con tantísimo cariño así que si lo queréis conseguir en amazon lo tenéis disponible si os parece en el primer comentario que dejaré fijado arriba voy a poner un link para que lo podáis conseguir tanto desde españa como desde eeuu o incluso desde cualquier punto de latinoamérica o del planeta con lo cual yo creo que va a ser un tremendo regalo para estas navidades y oye otra cosa muy importante también este próximo sábado aquí en este canal nuevamente volveremos a hacer las narraciones de los eventos numerados así que no te despiste quédate aquí con nosotros activa la campanita suscríbete porque o si no muy probablemente youtube no te lo va a comunicar y te lo puedas perder y como siempre ya sabéis que lo ideal es que estemos todos reunidos para pasarlo en grande dicho esto y entrando en el análisis de lo que va a ser este combate pelea estelar por cierto de ufc en 256 la única que será por el cinturón en concreto del peso mosca tengo que decir que es una pelea quizás de una difícil previsión porque ambos luchadores vienen en un grandísimo momento yo creo más o menos tenerlo claro no es de las más difíciles que tengo que analizar pero lo que sí que es evidente es que bueno aquí hay un poco una como diría ese sentimiento no de bueno lo bien que te cae uno lo bien que te cae también el otro te gustaría que ganaran los dos pero desgraciadamente esto no funciona así ni en este deporte ni en ningún otro al final solamente puede quedar uno y en este caso ese uno será el que levante la mano y se lleve el cinturón y ahí vamos a entrar yo creo que esta va a ser una pelea bastante técnica una pelea que puede ser bastante dura entiendo que el luchador que tiene más experiencia son 32 años 5 más que brandon moreno tiene el luchador brasileño el dios de la guerra nunca mejor dicho que es un luchador tremendamente finalizador prácticamente todas sus peleas las ha acabado por caos o por sometimiento es bastante bueno como el tema de la guillotina no lo es menos ni mucho menos brandon moreno que tiene más peleas evidentemente pero cuando hablo de experiencia me refiero me refiero en cuanto a la experiencia al título haber llegado a la cima y mantenerse de momento lo está haciendo muy bien el luchador brasileño y lo veo más sólido y en ese sentido más experimentado porque aunque si bien es cierto que tiene algunas peleas más brandon moreno empezó su carrera de una forma un tanto irregular acumula algunas derrotas y bueno aunque es verdad que es un hombre finalizador tanto con sus manos como también con su jujitsu al final no es tan efectivo a la hora de acabar con sus rivales tiene algunas peleas a la decisión son bastantes las que tienen la decisión sin embargo figuereido es hasta el momento mucho más sólido son cinco años también de edad yo creo que a día de hoy bajo mi punto de vista puedo equivocarme ya sabéis cómo es este deporte que lo que intentas prever lo que intentas predecir poniendo todo sobre la mesa al final no vale absolutamente para nada porque con una mano que te entre con una rodilla pues con una mala decisión de ponerte de espaldas a tu adversario ahí puede acabar todo pero con todo sobre la mesa considero que el actual campeón tiene más ventaja entre otras cosas porque en el caso de que esta pelea fuera a cinco asaltos y hubiera que ir a la decisión todos sabemos que siempre tiene más ventaja más crédito el actual campeón que para ganarle tienes que ser muy muy superior a él incluso ha habido luchadores no como el caso de código blan que daba a entender de que iban a meter a un bebé en la jaula de un tiburón más o menos no lo dijo exactamente con estas palabras pero bueno no está un poco el último y aunque como digo me parece que brandon moreno es probablemente en estos momentos el mejor rival que puede tener davison figueredo dentro de la categoría de peso mosca el nivel que está mostrando en las últimas peleas davison figueredo me parece de otro nivel y bueno digo de las últimas peleas pero cabe recordar que solamente ha perdido una pelea en sus muchísimos combates es un tipo como digo muy duro tremendamente complicado de derribar además hay un detalle ninguno de los dos luchadores jamás ha sido finalizado no ha sido sometido ninguno de ellos ni tampoco ha habido caos para ninguno de ellos ellos como máximo han podido perder a la decisión con lo cual entiendo que estos dos cabezas duras pueden si son capaces de mantenerse fuera de un peligro como el que puede ser un mata león una guillotina o algo por el estilo igual nos vemos una pelea que se alarga bastante con lo cual preveo que podemos ver una pelea muy intensa muy dinámica muy dura que igual nos llevamos el susto y al igual que la última pelea que tuvo el actual campeón contra álex pérez pues termina a los pocos segundos y además y además no ni siquiera el brasileño es el mexicano que por cierto tengo que decir que no se me enfaden mis hermanos mexicanos vale que una cosa es lo que uno sienta y otra cosa es lo que uno piense que cualquiera de los dos resultados a mí me va a gustar yo entiendo que son dos guerreros dos tipos que parten de la nada dos hombres que han luchado muy duro y que ambos merecen que bueno la vida le sonría y le dé la oportunidad de ser campeón en este caso ya lo consiguió el brasileño ahora le toca al mexicano pero entiendo que quizás esto va a llegar pero tengo la sensación ojo a riesgo de equivocarme de que quizás no sea en este combate y pueda llegar brandon moreno es un hombre con muchísimas habilidades con muchísimo potencial y será cuestión de tiempo que igual hay suerte y en este combate bueno pues puede llegar pero la verdad es que viendo con la eficacia con las que está resolviendo en los últimos tiempos davison figueredo el dios de la guerra se lo va a poner francamente difícil ya veremos qué es lo que pasa pero en cualquier caso amigos peleones desde luego que me encantaría saber cuál es tu opinión la leeremos en comentarios podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo al final la razón se sabrá cuando termine el combate ya sabéis cómo funciona este bendito deporte el mejor deporte del mundo como viene mi libro así que bueno lo importante es que aquí estaremos el próximo sábado para narrarlo aquí en este canal no lo olvidéis en diego ortiz mmea español suscribiros a este de youtube también al de facebook diego ortiz mmea español así como el de twitter o instagram que aunque publico menos pero bueno en alguna que otra ocasión publicó contenidos diferentes que estoy convencidísimo de que te van a satisfacer muy mucho así que en familia amigos peleones nos vemos el sábado puñetazos cordiales se lo quieren que te van a disfrutar de todo el mundo y y y y y y y y y